Muy buenas a todos cinéfilos y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy le voy a contar mi opinión sin spoilers de Glass Onion, la secuela de Puñales por la Espalda. La primera entrega fue un exitazo de taquilla y además fue nominada a Mejor Guión Original en los Oscars, así que Netflix se hizo con los derechos de la franquicia y va a estrenar tanto la segunda como la tercera entrega que ya está en desarrollo. Es verdad que Daniel Craig vuelve como Benoit Blanc, el detective protagonista de la historia, pero el reparto es totalmente distinto porque está establecida en un lugar distinto al de la primera entrega. No vuelven Chris Evans y Ana de Armas, pero tenemos a Edward Norton, a Janelle Monae, a Kate Hudson, a Dave Bautista, un reparto de campanillas y la verdad es que yo he disfrutado mucho de la película y ya les voy avisando porque sobre todo me gusta cuando las secuelas son capaces de reinventarse y no siguen los mismos patrones de las anteriores. Ocurrió por ejemplo con el caso de Rezacón en Las Vegas que la primera entrega era muy buena y fue un exitazo brutal y luego la segunda y la tercera eran exactamente iguales, pero contextualizando solo un poquito el lugar en el que se encontraban los protagonistas y eso hizo que las películas fueran muy inferiores a su predecesora. En el caso de Glass Onion está establecida en una isla griega, el reparto totalmente distinto y la historia es totalmente distinta. Así que esa frescura aporta mucho a la saga y sobre todo de cara a que sigan continuando haciendo películas en el futuro porque ya Ryan Johnson ha dicho que a menos que Daniel Craig le bloquee en Whatsapp que ambos van a seguir haciendo películas de puñales por la espalda hasta que se muera. Así que es una gran noticia para nosotros porque si mantienen el nivel de la saga hasta el momento pues vamos a tener muchísima suerte. Les voy a contar brevemente en qué consiste la trama pero no lo voy a decir demasiado porque aparte de que es una crítica sin spoilers, el propio Ryan Johnson ha dicho en el escenario que no contáramos nada sobre la película por favor que guardáramos los secretos y obviamente lo que dice Brian Johnson va a misa y yo no seré el que cuente de más. Así que simplemente les diré que la historia está establecida en una isla griega y Edward Norton, el personaje de Edward Norton, invita a sus mejores amigos a participar en un evento, vamos a decir, bastante curioso durante el fin de semana y las cosas no son lo que parecen, como siempre suele ocurrir en estos casos y Benoit Blanc se ve envuelto en esta situación en la que tendrá que investigar en vivo y en directo todo lo que está ocurriendo en esa casa. El reparto es de campanillas como no podía ser de otra manera y la verdad es que Rian Johnson le ha dado mucho con lo que es jugar a prácticamente todo el reparto de la película. Yo diría que sin contarles nada que Janelle Monae es probablemente la MVP de la película porque tiene un personaje muy jugoso con un conflicto muy potente y yo creo que gran parte de la trama principal gira en torno a ella. Obviamente Daniel cree que está maravilloso como siempre, muy divertido, incisivo, se lo está pasando en grande y está haciendo muchas cosas, hay mucha comedia física y la verdad es que las caras que pone son auténticamente impagables. Edward Norton también tiene un papel muy jugoso, al fin y al cabo él es el anfitrión de esta fiesta que ha creado durante un fin de semana y Edward Norton es verdad que no suele hacer muchas comedias, sí que le vimos en Berman en un papel así un poco más paródico y tal y en esta película vuelve por ese camino yo diría que incluso más extremo y cuando Edward Norton se lo pasan grande yo creo que la audiencia también porque es un actorazo. Otra actriz que se lo pasa genial es Kate Hudson que lo da absolutamente todo, probablemente es el personaje más excesivo de todos pero en ningún momento se siente molesto o irritante y por supuesto Dave Bautista ha demostrado su bis cómica en el pasado como puede ser en la saga de Guardianes de la Galaxia y en esta película vuelve a demostrar esa bis cómica tan maravillosa y es capaz de sacar partido de todas sus escenas eco brillantes. Es un actor que está creciendo una barbaridad en estos últimos años y estaré encantado de verle en todo lo que haga de aquí en adelante. De la película podría hablar durante mucho rato pero tampoco quiero extenderme así que simplemente diré que el diseño de producción es exquisito, hay muchos detalles muy interesantes, todos los objetos, la propia casa en sí, es casi como un personaje más porque están constantemente moviéndose de un lado a otro y me ha gustado mucho la fotografía de Steven Jettling que ya ha participado en el pasado en otros proyectos de Brian Johnson con colores así como muy intensos, el uso de la luz o la ausencia de ella es súper importante en la película y yo creo que ese contraste funciona muy bien y luego la banda sonora también es que me ha encantado por parte de Nathan Johnson, es muy clásica en cuanto a este tipo de películas pero siempre con ese matiz de personalidad que él suele tener, ya hizo la banda sonora también de Looper de Ryan Johnson y es que da gusto escucharle. En cuanto a la propia dirección de Ryan Johnson yo creo que en este caso destaca casi más por la escritura del guión que por la propia dirección porque aunque la dirección obviamente es muy interesante, hay planos realmente geniales, no lo puedo decir de otra manera, me gusta mucho cómo utilizan también el tema de los ángulos que aportan mucho a los personajes en cuanto a constreñirlos en un espacio o darles ese momentum si hace un picado o un contrapicado pero sobre todo el guión yo creo que es lo mejor de la película, es incisivo, es ingenioso, es divertido pero sobre todo el foreshadowing de esta película y las pistas que te va dejando por el camino sobre todo una vez que termina la película es de loco, yo no sé cómo ha podido estructurarlo de esta manera para que funcione pero todo lo que ves en el primer acto tiene un payoff, una recompensa en el acto final y la verdad es que es un gustazo que un director sea capaz de ser tan certero a la hora de crear diálogos ingeniosos pero sobre todo construir una historia que mantenga el misterio hasta el final y que vayas quitando capas como si de una cebolla se tratase hasta llegar a ese magnífico magnífico final que es un clímax a la altura de las expectativas y vamos yo simplemente terminaré esta crítica diciéndoles que probablemente la segunda mitad de esta película sea mejor que la anterior película y si la saga sigue creciendo de esta manera dándonos matices distintos detalles distintos y sobre todo que las aventuras de de no se sientan redundantes pues yo estaré encantado de ver seis películas más de puñales por la espalda así que yo ahora lo que quiero saber es qué opinan ustedes sobre esta película si la han podido ver por supuesto seguramente muchos no porque la premia española ha sido esta misma semana pero tienen muchas ganas de ver la película qué les parece el reparto que ha juntado Rian Johnson esta vez creen que va a superar al anterior después de haber visto el tráiler cuéntame en los comentarios y estaré encantado de comentarlo con ustedes obviamente no voy a contar ningún spoiler porque ya tendrán la oportunidad de ver la película de nuevo el 23 de noviembre en cine y luego el 23 de diciembre en netflix yo me despido por hoy si les ha gustado el vídeo suscríbanse al canal denle like al vídeo para que tenga más visibilidad y ya saben que tengo patreon que es donde yo subo contenido absolutamente exclusivo en el canal tendrán vídeos que sólo se pueden ver ahí o vídeos que son anticipados y que se ven con semanas o meses de antelación respecto al canal y también recompensas como una tasa de movilix si estás tres meses en el nivel más alto así que échen un vistazo al link que voy a dejar en la descripción del vídeo yo me despido por hoy y como siempre les digo muy pronto van a tener más vídeos pero hasta entonces nos vemos en el cine y y y y y y